La selección judo del Valle del Cauca sigue fortaleciéndose con deportistas tuluáños gracias al proceso de masificación y formación que se promueve a través del Indertuluá. Hace varios años venimos trabajando en el Colegio Occidente con apoyo de la rectora masificando y promoviendo esta disciplina, el judo, como estilo de vida. En este proceso de formación hemos inculcado el respeto y la voluntad como base integral del desarrollo deportivo y esto nos ha dado muy buenos resultados ya que clasificamos 5 deportistas a la selección Valle. Estos irán a representar al departamento del 5 al 8 de septiembre en la ciudad de Cali buscando cupo en selección Colombia para poder participar en el campeonato panamericano de judo en Cancún, México que va a ser en noviembre, a finales de noviembre. ¿Qué significaría entonces la carrera de estos jóvenes el hecho de ya dar un paso más allá en lo que es selección Valle? Bueno, esto sería una experiencia significativa para ellos ya que pulen sus conocimientos y mejoran su técnica con el fin de representar al máximo el departamento y ganarse un cupo a la selección Colombia que es el objetivo que tenemos este año. ¿El perfil de estos jóvenes cómo es? Bueno, son estudiantes del Colegio Occidente donde hemos tenido siempre un gran apoyo por parte de la rectora en el proceso de masificación. También estos deportistas clasificaron a la fase departamental Superate para lo mismo buscar su cupo a selección Valle y poder asistir al campeonato nacional Superate que es uno de los eventos más importantes del calendario competitivo en el año.